Consejos para entender quiénes no pueden tener aceite. Consejos para los que no deben tener aceite. Si tú estás buscando trabajo, no puedes ser aceitoso. Tú estás buscando. Es verdad. Si tú estás buscando trabajo, tú no puedes... Bueno, ¿y cuánto pagan aquí? ¿Pagan las vacaciones aquí? Aquí va, mi amor, hermano, entre, coja lo que le dé, porque usted está buscando trabajo. Y después en el camino usted sigue. Y usted demuestra quién es usted. Dan un día libre a la semana. Y la vacación la paga. Mira, espera, hay cooperativas. Mira, mi amor, entra primero, no coja aceite al lado. ¿De qué cuándo el bono? No, porque yo, donde no me gano mi cuarto, mi amor, consigue primero el trabajo. Y deje ese aceite. Y pregunto siempre, ¿y hay asociación de empleados aquí? Oye, un sindicato de una vez. Un sindicato rápido. Esa es la forma de decir, yo no quiero este trabajo. Mire, si usted tiene una reputación dudosa, ¿verdad? Y usted está en la empresa, y en la empresa la reputación dudosa, usted no puede tener aceite. No. Usted no puede tener aceite porque ahorita hay una que sabe de su reputación dudosa, que la calienta con quien puede sacarla de la empresa. Entonces, por favor, no le sale su aceite. Que, por cierto, ahí mismo, si usted sabe que usted no es muy serio o muy seria en términos de pareja, no le esté llevando la vida a los otros con una actitud y una agresión. Y eso no es fácil. Esta mujer, yo a hombre no la aguanto nada. Mi amor, a ti es que te están aguantando. No cojo un aceite, que cuando viene cogiendo todo ese aceite, se te rebala el tema. Se te rebala el tema. Y te rompe la cadera. Mira, si usted pide para el pasaje, y me perdona. Es verdad, es verdad. Pero si usted pide para el pasaje, usted no puede ir donde el control, la tenía aceite con el control. Porque él muchas veces que la ha llevado de bola. No, sí, es verdad. Sí, tú estás incompleto el pasaje. Claro. No le de a la puerta. Vamos a esto, vámonos. Vámonos, que esto es para hoy. Mi amor, quédate humilde. Tú debes 10. Y el tiempo que se coja para arrancar el carro. ¿Te faltan 10? Tú lo tienes incompleto el pasaje. Y si hay que empujar, tú empujas y todo. Exacto. Claro. Igual tú vas de bola. Sé humilde. Móntate a donde sobresale la goma del carro. Dónde está el tubo. No quiere aceptarte alante. Y el tiempo no sabe cómo deciste. Ahí viene la esposa mía. Bueno, sí. Ojalá no tengamos que esperarla mucho. Por lo tanto, yo iba a que esperes. Y tú vas de bola. Tú vas de bola. Primero te toca irte para atrás. Exacto. Son dos pasos. Primero, para atrás. Y segundo, sabe que va de bola. Y después, hay que esperar. Si él tiene paciencia, que es tu marido. Tiene que tener más paciencia. Porque tú no eres marido. Eres un becado. Y le pregunto. Y ella no le pereza en el trabajo. Cuando ella llega tarde. Ella tiene un par de días ya llegando tarde. Sí. Es un frego. Pero hay gente que quieren correr y mujeres. Tú sabes que yo estoy harto de la mujer tuya. Ay, Dios mío. No tienes que hablar con ella. Aquí tenemos nosotros que esperar hasta media hora. Que ella sabrá Dios qué está haciendo allá adentro. Habla con ella. Pero uno tiene oficio. Uno no es vago. Yo no sé si en tu casa no hay régimen. Pero en la mía hay. Sí. Y dice, yo no sé por qué ella dura tanto. Porque como quiera bajen tu ubic. Y en la casa de la régimen. Pero no hay carro. Y si usted no tiene en el trabajo. ¿Te imaginas que el tipo le diga que en tu casa hay régimen? Sí. Pero no hay carro. Ella más tiene régimen. Si usted no tiene en el trabajo para comprar comida o no lleva nada y usted le está dando un chin de la otra, no la critiquen. No diga, pero esto sí está salado. Pero tú trajiste el chin. Aren, aren, ¿qué fue que tú trajiste? Yo no como eso. Es verdad. El que está lambiendo. Se le presentan todos los platos raros que a él no le gustan. Cómetelo con gusto. Cómetelo feliz. Está salado, pero está rico. Claro. Óyeme. Primera cosa salado que yo me fongo. Está buena. Ahora mira. Y quemándose. Ah, guau. Qué bueno. Bebiéndome agua con jurón. Las dunas de vaní tienen el plato. Mira, tú sabes una cosa. Si tú vas a coger fiao, no vaya al colmado haciendo bulla. Ni dando en el motrador, ni diciendo, si va, dime. No, no le grites a si va. Incluso deja que despacen a todo el mundo. Exacto. Y no te puede encontrar nada caro. No. Esta botellita de agua. Bárbaro, 15 pesos. No lo vale. Ok, ok. Ve donde lo vale. Él te va a decir, también, también. No lo vale. Eh, pero espérate. Si es fiao que tú vas a coger. No puedes tener aceite. Aguantá callao. Si después de ese comentario hubieron, anótame eso. No, mi amor. No lo vale. No lo vale. Cuando ven la cantidad, o sea, cuando van a pedir, lo hacen por abajito, pero cuando ven la cantidad, se asombra. Dicen, 50 de pesos dame. Y Juan se le dice, pero y la pitola, tú me estás atacando. Tú me estás atracando. ¿Y esos 50 de queso? Sí. Pero no lo vas a pagar. No, ya. Si tú sabes que tiene deficiencia facial. ¿Cómo facial? Tú oye. Qué feo. Feo. No conocemos eso. Nadie en esta cabina sabe. Si tú tienes hipofasemia. ¿Así que se llama? Una baja en la cara. Te dieron de baja en tu cara. Una baja de belleza. Está económico de cara. Que tú tienes una, sí, una economía de cara. Sí, sí, sí. Tú no puedes. Tienes tú y le perdes. Ese es mi mujer. Wow. Ay, Dios mío. Me gusta tu tío. Ay, no. Oye. Ay, no. No va. No va. No, no. ¿Y qué es esto? Oye, pero él parece un carro por abajo. Nada. Que pasó por siete policías acotados. Claro. Y un lo de azar. Por ruñito. Mira, en los trabajos. Hermano, si tú eres feícito, no estés cogiendo aceite con la belleza. Claro. Con la belleza ajena. Mira, en los trabajos, si tú te apretaron un parqueo, el día que tú llegas y encuentres otra gente en el parqueo, tú no puedes venir a reclamar. Digo, con aceite. Y llegaste. Y tú dices, y entonces. Wow. Guachi, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién es ese? Líder, ese es el dueño del parqueo. Y entonces no me apalqueo yo. Oye. Era apretado. Sí, Líder, a usted le daba un apretado. ¿Quién le prego? ¿Quién todo me apalqueo yo? ¿Dónde tú quieras? Mira, es otra cosa. Al que para responder te está buscando veste de ahí. Sí, sí. Con lo que encuentre te va a dar. Sí, sí, es verdad, es verdad. Si miro para los lados. ¿Y entonces? Estoy buscando una piedra. Y yo. Y usted dice, espérame. No, no, no lo esperes. No lo esperes, vete. Lo más blandito. A la plancha. Lo más blandito que me encontré un peñón. Y con eso te da. Igual que el que tú le dices, el que te repite lo que tú le dijiste, hay problema, vine a cobrarte. Oh, tú viniste a cobrar. Ay, ay. Dile, no, 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 no me pagues. Yo ya me siento saldado ya. Salda la deuda ahí mismo. Mira. Dile que tengo que hablarte algo de la hermana tuya. Ay. Ay. De la hermana mía. O sea, tú. Ah, porque tú vas a hablar. O sea, tú vas a hablar de la hermana mía. Dile, no. No. No, iba. De esa santa no hay nada que ver. Exacto, exacto. Mira, si eres actor y vas a ver una obra de teatro, tú no puedes ir con aceite al camerino. Ah, sí. Y que a juzgar y que no sé qué, no puedes ir con aceite. Un abrazo. Eso nunca pasa, sobre todo en el gremio del teatro. Oye. Es que tú siento también. Tú tienes que ser muy, muy bueno para tú ir con aceite. Pepe Cielo. No, tú tienes que ser un Pepe para tú decir que esta obra, mira, le faltó la iluminación, o sea, el vestuario. Mira. Woody Hacker, ¿puedes hacer eso, Woody Hacker? Sí, sí, sí. En todos los sentidos. En el final. Se da en el teatro. Papo, fuiste al teatro. Sí. Te regalaron la boleta. Ay, ay, ay. Tú no puedes arrancar el chacho y me dio la obra. Uy. Wow. Y estos fueron los que vinimos a ver. Bueno, ven acá. Mira, mira. Un ratonazo te está regalando. Buen ratón. A ti te regalaron esa boleta. Sí, sí, sí. Y vienen estos y, wow. Yo recuerdo, porque quieren citar. Mira, mira. Esto se hizo en el 83, cuando vino aquí Marazade. Sí, sí, sí. En el 72, que lo trajeron unos españoles. Sí, sí, sí. Ok. Sí. ¿Y quién te hizo ese bolsillo tuyo? No tiene un peso allá. Exactamente. Dame la historia del bolsillo. Sí. Hermano, si te regalas, se corté. Tú tienes que ser corté con una gente que te invitó, que te regaló esa boleta. Ah, tú no tienes. Ah, no, no. Yo no tengo compromiso con nadie. Pero también el que tiene. Exacto. El que no quiere tener compromiso con nadie, es eso, ¿cuál? Y paga su boleta. Paga su boleta. Paga su boleta. Pero claro, en el cine son peor. Sí. Te escriben, dicen, mira, tú me puedes conseguir boleta para estar en película. Ah, claro. Tú se la consigues. Tú le dicen, mira, consígame domar que voy con los hijos míos. Oh, ay, Dios mío. No hay problema. Le pregunto todo el otro día, dime entonces, ¿fueron al cine? Sí, pero para eso me hubiera quedado en mi casa. Ahí se dispara. Mira, mira. Hermano, hermano. Usted me envió cuatro boletas. A usted nada más le faltó que yo le llevara la palomita y se la diera en la boca uno por uno. Estamos dando consejos para las personas que no pueden tener aceite. Tú no puedes tener aceite si tú quieres ser comediante y acabas lo comediante. Pero tú no lo eres. Este es el mejor que busque piano. Lo dicen en el barrio. Sí. Porque yo llegué aquí, pero esta comedia hay que cambiarla. No va a ser rellazada. Cambia el tipo de comedia. Y tú lo miras. Te nombraron ya. Comedia no me ha visto. Ay, dígame. No ha visto mi talento. Pues cállate. Ni te verás. Tú no puedes tener aceite, ir a criticar a la hija de la dueña del salón, si tú tienes un soquito. Un soquito, mi amor, y tú vas, mi amor, dándotela con tu soquito que no se mueve. Ojo, todo el mundo, ¿verdad? Puede dársela con su soquito, pero si tú vas a criticar, tú tienes que tener el pelaxo. Claro. Para criticar. Tú no puedes tener un pelo arrogante. El pelo arrogante, pero que no se le mueve a nadie así. Sí. ¿Qué es? Con esa prepotencia. Ese pelo así, con esa prepotencia. Un pelo malcriado. Un pelo malcriado. No puede. Impermeable. Blindado, que no coge agua ni peine. Un pelo parado en 30. Un pelo parado en 30. Si usted va a criticar, tiene que tener un pelo. Parqueado ese pelo ahí. Un pelo a prueba de balo, oíte. Y de agua, y de agua. Y de agua. Impermeable. No puede. Y esta mujer, entonces, que van una vez a la televisión de invitada, y después cuando van y le hacen una entrevista en otro sitio, dicen, sí, yo estaba por allá, pero ese cuerpo de caro grito así no se ve tan bien, no se ve tan bien como en persona, no se ve igual, ¿no? La envidia hablando. Pero ella está como un bebé dolcito. Como tablón, como tablón. Un cuerpo recto. Disciplinado. Claro, un cuerpo moral. Un cuerpo moral que no tiene cola que le pince. Un cuerpo que tú no se ve bien, porque de frente y de lado se ve igual. Ay, sí. Y tú le preguntas, ¿tú vienes o vas? Exacto. Gente que va a clóseo ajeno, a buscar apretado, porque no tiene más que ponerse, y empieza a criticar, pues todo lo que tú tienes estampado aquí, a mí no me gusta eso. Ay, me gusta ponerme ropa más lisa y lo vestidito, más cortico y todo eso. ¿Qué es eso? Un cuerpo de guitarra, ella con un cuerpo de teclado. De yuca. Un cuerpo, ay, Dios. No, y más o menos cuando tiene un cuerpo de tambor. Ay, de tambor, de conga. Pero tú sabes que esa que te critica la ropa y va y te pide espretado, esa es famosa. Ajá. Pero sí, esa es la del cabello, yo la mandé pa'l grupo. No, pero mira, mándala a la producción, porque ella es famosa. Ella es famosa. Ella promociona su pelo, y que es que le quedó fabuloso, miren. Es verdad. Ya está peinada. Pero qué. Dios me la bendiga. Pero el tema, no. La mamá. La mamá. La mamá. Cuánto. Yo no sé. Ella le tuvo que firmar una hoja de descargo. No me hago responsable. Es que yo no sé, pero sí me brinca. Pero mira. Cuidado, le. La MLB. No, ya se lo hago, palichos. Atrás. La MLB debería sancionar eso. No. Tiene pelotero de más en ese equipo. Sí, está lleno de los dientes ahí. Sí. Pero el tema. El tema con eso es cuando usted anda criticando demás, o cuando usted no está calificado para tener aceite. Ese es el tema de nosotros. Por ejemplo, usted es una persona que le encanta un préstamo, y le encanta meterse en lío y toda la cosa. Usted no le puede criticar al amigo suyo que con su cuarto o ropa compras el carro. Sí. Ese es el primero que le dice, no, 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 premíame el favor. Yo lo mío a base préstamo, lo mío. Tú estás loco. Yo voy a estar con un cacarazo dando mira. Él además tiene propio la chancleta que tiene. Y él te critica. Y duró tres meses pagándola. Tu carro pretao, confiao, pero él nada más tiene propio una chancleta samurai, cosía con un alambre. Exacto. Y duró tres meses pagándola. No puede, bebé. ¿De qué sonata? ¿De qué sonata de gas? Hermano, tú no puedes coger aceite si tú pides wifi. Sí, sí, sí. Es la clave de esta porquería. Sí. Y tiene el iPhone 13. Mira, ahí te lo hace y te lo trata así. No, mi amor. Y peor, cuando ya... Yo le estaba de andrés. Conchale. Elé, entonces, aquí. Basura. Esta basura. ¿Qué plan es que tú tienes? Y él quiera te traer ya su propio celular. Mira, mira, mira. Tiene el iPhone 13 y está pidiendo clave. Oye, porque es otra cosa. Tienes que equilibrar. Claro, claro. Si tú, por alguna razón del mundo, tienes un vehículo nuevo, un Mercedes-Benz, tú no puedes decir, échamele 500. Esos vehículos no cogen un échamele. No, mi amor. Es llénalo. 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 Llénalo o completa. Eso no nos coge detalles. De la buena, de la buena. De la buena. Manolo, yo sí se va a acordar de eso. De una vez que estamos en una reunión telefónica ahí en el mañanero. Donde se acuerda. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llega, paqueteo. Échale. Ay, gente. Échale cuánto. Échale cuánto. Oye, tenía el micrófono prendido. Y dice, échale 500. Échale 500. Échale 500. Y dice, el hombre, primo. Y dice, no, regular. Pero lo dio con humildad. No, es que Juan, este hombre no tiene aceite. Eso está bien. Poli ha escuchado eso y quería cerrar la llamada. Claro. Por ejemplo, tú no puedes tener aceite si te traen un vinito. Y tú lo viste y dices, este vino, ¿cuál es? Exacto. Y mirándolo como que tú eres el catador. Y catando ahí el vino. Y siempre se lo encuentran seco. El vino puede estar enchumbado. Sí. No. Es seco. No tiene cuerpo. No, no, no. Esa es la frase. Él es zulo. Esa es la frase. Él es zulo. Zulo. No tiene cuerpo. No tiene cuerpo. Pero, mi amor, tú no tienes un chele. No tiene las uvas frescas. Esa es una doña que mueve. El sabor es muy frágil en boca. Sí. Pocas tringencias, pocas tringencias en el retrogusto. ¿Tú sabes por qué? Porque regularmente el que quiere que sientan que es inteligente y tiene cultura es ácido en la crítica. Sí. Ay, sí. Para que crean que él es culto. Duro. Sí. Wow. Una obra de teatro. Eso es un bodevil. Ay, ay, sí, sí. Lo siento ligero. Es una charada. Sí. Está montado con ligereza. Sí, sí. Es una charada. Muy simple, muy simple. En vez de decir... Pero él no ha montado un minólogo de un minuto. Exacto. Él no ha podido montar algo de un minuto. Sin escenografía ni iluminación. Nada. Ni en el parque de su casa. Mi amor, si usted no ha logrado una, usted no puede tener aceite. Claro. Si tú lo que bebes... Y es que estoy en el vino. Si tú lo que bebes vino a Le Force, tú no puedes ir y que... Tú no puedes ir y que a oler. No lo veas. No lo veas. No lo veas. Eso se ve en vasofón con hielo. Eso es raro. Bébetelo y mácalo. Un revolución de toma. Bueno que está. No puede cantar nada. Bueno, este. Eso es lo que van al cine a criticar a Ashla. Ah, sí. Sí. Escóchale, qué actuación más endeble. Como que olvidable. Sí. Exacto. No se queda. No me la llevo a la casa. Sí, yo no me la llevo a la casa. Hermano, nadie quiere que se lleve nada. Tú no te la llevas, te la van a mandar. O la gente que critica los cuerpos que te han hecho. Dice que... Ay, el otro día que hubo una que se hizo famosa. Dice que si yo voy al cirujano, me queda igualito que tú. Y le dijeron, no. Lo primero que tú no tienes para pagar el cirujano es lo primero. Fautomata, está en una película, es el prota. Ajá. Por un asunto de humildad, le dice a un comediante del año uno. Sí. Un comediante de la vida entera. La vida entera ha trabajado en el canal. De los jugadores de la comedia. Del canal cuatro. La vida entera. Y entonces, Fautomata, por un asunto de humildad, obviamente, como los compañeros no tienen montojón, él tiene un montojón porque es de los protas. Ay, sí, sí. Obvio. Vengan para acá, vengan para acá. Vamos a sentar en una silla plática afuera. Sí, sí. Vengan para acá y entran. Entran. Obviamente, es el prota. Van y le preguntan a los protas, a él, ¿qué quiere comer? Ajá. Esto y esto y esto. Y viene la persona y dice, a mí me trae la muchacha. Ya le digo, no, usted tiene que ir allá. Claro. Usted tiene que ir al comedor. Sí. A comer. Porque usted no puede estar aquí. Ay, hombre. Y él exigiendo. No, no, no. A mí me trae tal cosa. Ok, se lo trae. Bueno, trae. Dice, Fautomata, trae. Se lo trae. Fautomata dice, yo quiero beber tal cosita. ¿Qué quiere beber? A Fautomata le llevan. Dice, oh. A Fautomata le preguntan a mí, no. Ay, Dios del cielo. No, no aplica. ¿Y yo que estoy aquí? No va. ¿Estoy pintado yo? No va. Tú estás pintado. Tú estás de más. Sí. Porque tú. Sí. Te hicieron un acto de humildad. Señor. Si tú. El que humilde se destaca más. Llama mala atención. Fulano tranquilo. Pero te están haciendo un favor. Era el necio del momento. No más película para ti. No. No hay más. No hay más. Fautomata, a la amiga tuya no lo trae a más. No, por favor. A ese muchacho. Yo me imaginaba. Para otra película. Fautomata lo recomendó. Ay, no. Es el necio, ¿verdad? Es el necio. El que cree que está. El próximo mandato de Fautomata. Yo sé cuál era. Cuando Fautomata sale del motor. Se le pega así. Sácalo, sácalo. Ay, sí. Voy a hacer como que voy al baño. Dile que tiene una escena. Abur, abur. Y cuando salga. Yo sé que esta, muchos de nuestros oyentes se han identificado. Se pueden identificar. Si tú tienes dos minutos en los medios. Ya sea en televisión tradicional, ¿verdad? En el medio de comunicación tradicional. O en un programa de asunto digital. Tú no puedes tener aceite. No te luce. No más fotos. No te luce. Y no te luce. Porque es que, mira, mira, mira. A mí se me suben los ovarios a la garganta. No te luce que cuando alguien llega a un lugar o pasa y dice buenos días o buenas tardes. Tú quedarte como una, ser de luz, mirando el teléfono para abajo y no responder. No, como ser oscuro de luz. Porque no es de luz, no es de luz, es de oscuridad. Porque tú no tienes que hacer figuras. Pero eso es educación. No te luce. No, claro. Suerte que ya no está en el edificio. Mira, ahí abajo. No está en el edificio. No sé que la llevaron por la vía del poche. Sí, porque hay gente que con dos días de reconocimiento. Si tú tienes apenas dos días de reconocimiento público, no cojas aceite. No cojas aceite. Porque no le luce coger aceite ni siquiera a los que tenemos 25 años en esto. Y es que es feo, es feo. Manténgase humilde, hermano, que usted gana más. Hay gente que con dos días, tú lo llamas. Fulano. ¿Quién me habla, por favor? De que cambian la voz. Te habla Manolo, mira para Politiqueta. Manolo, ¿de dónde? Y te pregunta, ¿y quién te dio mi número? ¿Por qué no tiene el número de mi manager? Mi... Pero él no, él no tiene papagazos. Él es su madre. Él es su propio hermano. El manager es un hermano de él. ¿Qué quieres a ti? Él le está robando. Él le está robando. Le está cobrando un 15. No, no, no. Pero le está robando. Un 15, pero no le está robando nada porque no está produciendo nada. No está produciendo. El 15 no lo está produciendo. Él le manda al hermano. Tú me estás robando con ese 30. Pero no se ha vendido nada. Pero no tenemos dos años. ¿Qué te estoy robando? No se ha vendido nada. Yo todavía no he tenido chance de robar. Yo no he recibido una llamada. Señor. Te estás robando. Te estoy dando un 30 por manejar mi carrera. Y dice, está chocada la carrera. Se va a fundir. Se ha fundido la carrera. Le dice, mira, te voy a decir de verdad. Gana no me falta. Ay. Pero no hay de dónde. No hay de dónde robar. Qué varo, qué varo. Señores, hasta aquí los consejos para saber quiénes no pueden tener a Señor. Bueno, bueno. Este es el show.